Ahora, los espectáculos. Vuelve el romance y la pasión a la vida de Niurka, pues hoy se reencontró con el también actor Juan Vidal, ambos ex-participantes del reality show La Casa de los Famosos 2, donde desde la primera vez que se vieron quedaron flechados, según lo han comentado, ofreciéndole a su público decenas de candentes momentos, besos y toqueteos que se acabaron cuando Niurka Marcos fue la sexta expulsada del reality, despotricando contra la producción de la cadena Telemundo por supuestos favoritismos. Sin embargo, Vidal no tardó en hacerle compañía acá afuera, pues un par de semanas después fue el décimo nominado a salir de la casa para enfrentarse a los dimes y diretes que se suscitaron en su ausencia, pues Cintia Clitvo, ex-pareja de Vidal y Rey Grupero, se encargaron de montarle un lío al dominicano, alegando que la Clitvo sufrió violencia psicológica cuando estuvo con él y hasta dinero le salió debiendo, a lo que Niurka le contestó en defensa de su amado y se armó el chisme entre las dos artistas. Por lo pronto, este jueves por la tarde, la pareja de enamorados por fin se volvieron a ver las caras en la casa que la cubana tiene en Mérida, Yucatán, aprovechando para callar las bocas de quienes decían que todo este amorío era puro show. Sin duda, el reality en esta segunda edición ha generado mucha polémica, haciendo que los clubes de fans de los participantes se enfrenten entre ellos, como el caso del fandom de la favorita de la casa Yvonne Montero, quien dicho sea de paso, ha sido la más atacada, criticada y discriminada por sus compañeros, que parecen odiarla, creando el efecto contrario en el público que la ama, pues la mexicana ha sabido mantener la cabeza fría durante el juego. En el que la señorita Laura Bozzo ha sido su mayor detractora, causando la indignación no solo de los televidentes, sino del gremio artístico, quienes no entienden por qué la peruana la odia tanto. Y es que este odio ya ha llegado a afectar hasta a la hija de la ex conductora de Laura en América, Victoria de la Fuente, quien mediante sus redes sociales pidió que pare el bullying hacia su persona y que digan lo que quieran, que ellos están orgullosos de su famosa madre, Laura Bozzo, porque se ha mostrado real tal como es, si les gusta o no, si les cae bien o no, es cosa de ustedes. A lo que la representante de Yvonne Montero publicó en Instagram que hay gente haciéndose pasar por fans de la actriz para manchar su imagen. Lo cierto es que hoy la única finalista es Montero, quien ganó su pase directo a la final, quedando nominados por primera vez el resto de la casa. Ahora espectáculos Claudia Cruz.